En esta primavera, en Premier Nissan de Fremont, sal manejando el nuevo 2021 Nissan Altima con 337 dólares al mes o la nueva 2021 Nissan Rogue por 362 al mes. Llévate el 2021 Nissan Sentra, pago estimado 275 al mes y la nueva Nissan Frontier 412 al mes. Y recuerda, no crédito, mal crédito, matrícula consular, pasaporte o número de IT, su preaprobación es en minutos. Exclusivamente en Premier Nissan de Fremont. Gracias por ver el video.